El ciclo universitario llega a su fin, pero este cierre les abre nuevas puertas, nuevos horizontes y nuevos desafíos. Les deseo un luminoso futuro en todos los aspectos de su vida. Les deseo para siempre que honren su compromiso con la realidad y sus clamores. Caminen con la firmeza que les da su rigurosa formación integral. Sépanse capaces de ser protagonistas de las transformaciones que el mundo necesita. Las puertas de su casa de Hidero, Puebla, permanecerán abiertas para cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias a ustedes y a sus familias por su confianza en nuestro proyecto educativo. Y muchas gracias también por todo lo que dejan entre nosotros a su universidad. Enhorabuena por su éxito, por su plenitud. Hasta pronto y hasta siempre. ¡Gracias!